Fallece creador de la popular serie Cuéntame Cómo Pasó el día de su último episodio. Eduardo Ladrón de Guevara, guionista, escritor y uno de los creadores de la popular serie española Cuéntame Cómo Pasó, falleció justo el día en el que se emitió el último episodio de la serie. La cuenta oficial del programa confirmó el fallecimiento del autor este miércoles en Madrid. El motivo de su muerte fue confirmado también por la Corporación Estatal Española RTVE y se produjo a consecuencia de un esquema. Eduardo fue uno de los creadores de la serie junto a Patrick Buckley y Miguel Bernadeu. Desarrolló el formato, escribió y coordinó gran parte de los guiones durante 17 temporadas y le gustaba elegir títulos divertidos para ellos, como Madre no hay más que muchas. Ladrón de Guevara comenzó su carrera profesional como periodista en diarios como Informaciones y Pueblo, pero abandonó el periodismo para dedicarse a escribir obras de teatro y ficción televisiva. Incluso escribió más de una veintena de obras de teatro por las que obtuvo numerosos premios, como New York Festival Ondas Fotogramas, Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión y el Premio Nacional de Televisión en España. Antes de Cuéntame, trabajo en otras series como Farmacia de Guardia o Los Ladrones van a la Oficina y otras como Tío Willy, Eva y Adán, Agencia Matrimonial, Querido Maestro, Siete Días de Amor, Manolito Gafotas o Gente Encantadora. La serie Cuéntame Cómo Pasó se despide con 420 capítulos 22 años después de que la televisión española fuera la única en apostar por esta historia tan popular. Descanse en paz, Eduardo Ladrón de Guevara. La serie Cuéntame Cómo Pasó se despide con 420 capítulos 22 años después de que la televisión española se despide con 420 capítulos 22 años después de que la televisión española se despide con 420 capítulos 2.